¿Cómo nos parecemos a Dios? ¿Cuántos creen que Dios anda improvisando? Dios trabaja con planes y son eternos Dile al que está a tu lado, yo estoy en los planes de Dios Dígaselo, voltea y dile al que está a tu lado Yo estoy en los planes de Dios Como que no se despierta un movedero de gente Pa, tómeme una foto Más despacito los instrumentos Diga, yo estoy en los planes Nosotros creemos que Dios siempre Dice, Dios me va a sacar de esta porque Dios sabe improvisar Él extiende su brazo de misericordia Pero Él no anda improvisando como nosotros ¿Verdad? Ahí andan las hermanitas, hermanos Que no hicieron nada de comer Porque, pues andaban de chape Y era el esposo del trabajo, hermanos Que rico huele Y eso lo hice para ti Mentira del diablo Lo metió al macro, güey O le dio la suegra O alguien le dio un platillo ahí Dice, te hice poquito menudo Lo que pasa es que te lo regalaron Y anda siempre improvisando a la gente Y vamos a hacer un servicio Y la gente siempre improvisando Ay, ya fallaste, ahora metemos este Dios no trabaja así Yo quiero que vengas conmigo a la escritura En Lucas capítulo 2 Ahí queda el presente Lucas capítulo 2, verso número 8 En adelante Voy a leer unos versículos Quiero que me preste atención Lucas 2 ¿Cuántos saben que Dios mandó a su Hijo unigénito? A morir por nosotros Aquí conmigo Amigo hermano Tú que estás lejos de Dios Amigo que vive sin Cristo Amigo que vive sin una religión Dios mandó a su único Hijo a morir Por ti En una cruz Pero antes 33 años antes De que Cristo muriera Tuvo que nacer Digan conmigo Tuvo que nacer Parece que hay gente hermano Al diablo El diablo se enoja Cuando hablan del nacimiento de Jesús Y así hay iglesias Que nunca se predica Del nacimiento de Cristo Amén Y aunque no nació En un 25 de diciembre De todas maneras Nació ¿Cuántos dicen amén? De todas maneras Nació Y nos pega hermano Esa Esa Religión Pero Pero por dentro Dicen ¿Por qué van a hablar Del nacimiento de Cristo? Y no hay otros Que se ponen más teólogos Y más analistas Si Cristo dijo Que tuviéramos memoria De su muerte No de su nacimiento Yo voy a ir con el saledrín Yo me voy a unir Pero yo voy a hablarle De lo que dice la palabra Ojo No estoy hablando De un árbol De esperas Estoy hablando Del nacimiento De Jesús Diga De Jesús Le voy a decir una cosa Si Cristo no nace Usted no estuviera aquí Como tres aménes No más O escúcheme Si Cristo no viene Y nace de una virgen Hermano No es santo Si nace de hombre Si lo hubiera engendrado José Hubiera nacido Con pecado natural Pero él no tenía pecado No tenía mancha Porque engendrado Del Espíritu Santo Fue Eso Nos hace a nosotros Tener gracia eterna Hermano Para con Cristo Pero voy a leer Vámonos más Rápido Dice Había pastores En la misma región Que velaban Y guardaban Las vigilias De la noche Sobre su rebaño Y aquí se les presentó Un ángel ¿De dónde venía el ángel? Del Señor Y la gloria del Señor Los rodeó ¿De dónde? ¿Aquí no es tan mal Un nacimiento de Cristo? Y tuvieron Un gran temor Pero el ángel Les dijo No temas Porque aquí Os doy Nuevas Doy nuevas De gran gozo Que serán Para todo el pueblo Que os han sido Hoy en la ciudad Había un salvador Que es Cristo el Señor Este os hervirá De señal Y haréis al niño Envuelto en pañales Acostado en un pesebre Y repentinamente Apareció con él Con el ángel Una multitud De huestes celestiales Que alababan a Dios Y decían Gloria a Dios En las alturas En la tierra paz Buena voluntad Para con los hombres Amén Díganme Amén Díganme otra vez Antes de empezar Con la palabra Que yo quiero Esta noche Yo quisiera preguntarle Si Dios está realizando El propósito Que tiene con usted Porque si Dios No está realizando El propósito Si usted no está En la función Del propósito De Dios Este mensaje No le va a servir ¿O le va a servir? Un poquito Este mensaje Es para la gente Que entiende Que Dios Está trabajando En mi propósito ¿Se han entendido? Amén ¿Cuántos saben Que Dios Está trabajando En su propósito Con usted? Amén No hay otros Que ya quieren firmar El divorcio Pero aquí No se divorcia Nadie Es nuestro Hermano Jaime ¿Verdad que es nuestro lema? No divorcios 2012 No divorcios Antes matamos A uno de los dos Antes de que se divorcien Vamos a empezar a matar Lo mandamos a seguir Y ¡pap! Ahora sí Se murió El propósito De que Dios Mande a su hijo A nacer en un pesebre Es uno Resumido en tres Diga uno en tres Siempre estamos nosotros Con que en tres Es uno No, pero ahora es Uno en tres El primero Quiero que tomes la Biblia Toma la Biblia Porque a lo mejor Va a decir Si el pastor Va a hablar cosas que no El primer propósito Que Dios tiene Es lo vas a encontrar En Lucas capítulo 2 Verso número 11 Perdón Verso número 10 Pero El ángel les dijo No temáis Porque he aquí Os doy nuevas De gran gozo El primer Aquí conmigo Ya acabé de leer Hace media hora Terminé de leer Ya pues no ando buscando El primer propósito De que Cristo Viniera y naciera Era para que tuviéramos Alegría Gran gozo El pueblo de Dios Nunca ha sido un pueblo Triste Amargado Frustrado Acabado Todo el tiempo Todo el tiempo Ha sido un pueblo Alegre Valiente Triunfador Campeón Ese es el pueblo Que Dios Miró desde el principio Hoy yo le voy a hacer La pregunta a usted ¿Cuántos de ustedes Que tienen hijos Miran a uno De sus hijos Y dicen Este va a ser Alegre Valiente Triunfador Pero este va a ser Amargado Frustrado ¿Verdad que usted Decreta sobre sus hijos Gran gozo? El propósito Húmero uno De que Cristo Hija venido Y haya nacido Era porque el pueblo Necesitaba Gozo Dios no se mete A una iglesia Hermano Donde hay gozo Dice Ahí ya estoy Él anda buscando Corazones Que no tienen gozo Así como algunos de aquí No tienen alegría En el corazón Se les ve en el rostro Porque sabe Lo que hay en el corazón Todo el que esté alegre Pegue un brinco Y diga Aleluya El propósito Del nacimiento De Jesús El número uno Es el gozo Diga Gran gozo El niño Iba a traer Gran gozo Yo le pregunto a usted ¿Qué siente usted Cuando Madre Cuando nace su hijo Y dice Aquí está su hijo Amén Aunque esté Feo Pelos parados No se ponga nadie Prieto Hispano Parece que Yo fui al parto De mis hijos Parece que los doctores Americanos Hasta le hacen Casi que ni lo quieren Agarrar ¿Verdad? Pero yo le pregunto ¿Qué madre dice? ¿Qué feo me salió este? Ninguna Ninguna Cuando mi hijo Daniel nació Estábamos en la ciudad Allá por Pan En Lancaster Ahí es el edificio El hospital Madre Y hermanos Cuando me metieron Ahí Yo empecé a sentir Ganas como Cuando Me acercan A mi esposa Allá para Abrirla Y todo Y le tomo la mano A mi esposa Y me toma la mano Y al lado estaba El anestesista Un lado Del otro lado De la cabeza De mi esposa Y me dice ¿Estás bien? No A ver Salte Mi esposa Decía Me duele Y le ponían Otra inyección Me duele Y ya casi Mi esposa Desfallecía Ya sus ojos Ya no hablaban Pero cuando ella Escuchó Escuche bien Que el hombre Le dijo Salte Me tomó De la mano Así fuerte Y me dijo No pierdas De vista Al niño En ese momento Yo pensé Y dije La situación De mi esposa Es más adversa Que la que yo Estoy viviendo En este momento Y me aguanté Las ganas De todo Y me paré Cuando ella Llevan al niño Yo pensé Sobre mi hijo Daniel Dije A este No me lo cambian A mí Ay De manera irreconocible Igual De una risa Que yo Que madre Siente Yo pregunto Tristeza Cuando nace Su hijo Siente Una alegría Aunque no tenga Dinero Aunque no tenga Cuna Aunque no tenga Ropa Para el niño Siente Una felicidad La venida De Cristo El nacimiento Provocó Una felicidad En el pueblo Dice la Biblia Que desde el oriente Viajaban A días de camino Yo le pregunto a usted Yo le pregunto a usted A lo mejor No nació el 25 de diciembre Pero vale la pena decir Gracias Señor De negocio y alegría Por el nacimiento De Cristo Quiero que escuches esto En el nacimiento De Jesús Fue una fiesta En el que Aún el diablo No fue invitado ¿Cuántos hacen fiesta Aquí Y invitan al diablo? Si usted hace fiesta Y invita a un chimboso Invitó al diablo ¿Eh? Porque el chisme No es de Dios Todo serio Porque si invitamos A los chismosos A las fiestas Son la comidilla Nunca he entrado A una fiesta Cuando llega a una casa Y lo invitan Entra No me parece así Y luego empieza A detectar los rincones Allá en la esquina Allá tenebrosa Oscura Malévola Allá están Dos y tres Está el que Ministra Y está el que Chismea ¡Ah! Pero en el nacimiento De Jesús No hubo invitación Para el diablo A cuatrocientos kilómetros Lo andaba buscando Oye aquí conmigo El diablo andaba buscando A Jesús Para matarlo A cuatrocientos kilómetros No queda bien vivo Es bien bruto A cuatrocientos kilómetros Y Dios nacido acá en Belén En un pesebre a gusto Los angelitos cantando ¡Uh! Venís toda la fiesta Y el diablo ya El diablo no tiene Invitación para la fiesta De los hijos de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¡Uh! Quiero que escuchen Esta tarde de Así costadita No se lo hacía Vale la pena Tener gozo En nuestras vidas ¡Vale la pena! No se junte Con alguien Que no tiene gozo No se junte Con los ingozosos ¡Se pega! ¡Se pega! ¿Sabe qué? Yo no entiendo algo El fariseo Nunca admite Que es fariseo ¡Eh! Aunque le estén quemando Los pies Tampoco lo va a admitir Hay gente Hay gente que llega Vamos Vamos Una rica cumbia Hay gente Espérenme Espérenme Hay gente que en sus casas Pone alabanza Para Dios Y arranca Yo me gozo El lunes Yo me gozo Y ahí estamos Hermanitos Paso menos Yo me gozo El lunes Yo me gozo El martes Yo me gozo El viernes Yo me gozo El jueves Ya Ya iba el parito Y el sábado También Y lo le hacen Ya llegaron El lunes Y yo con el gozo ¿Sabes tú por qué? ¡Eh, men! Pero entran al monte de Sion Empieza la alabanza Y empieza a molestarles El espíritu aquí Porque no hay gozo Lo que vive en su casa Es pura fantasía El gozo Dijo David El mejor un día aquí Que está un día fuera de aquí Es que puro ruido Eso dice el diablo Yo trabajo con una persona Que ha venido algunas veces aquí Desde la primera vez Que me vino Me dijo Mira Pastor No sé cómo aguanto Aleluya Ese chavo Que canta Y esos que tocan ahí Parecen que están sordos Dice Pero eso Ellos Pasan Dice Pero todos los que están pegados A la bocina Brincando Es que Cristo nació Y trajo alegría Él es nuestra alegría Nuestra felicidad Aunque sea el momento difícil Él nació Por eso somos Alegres Escucha lo que dice La palabra en el libro De sofonías Alguien Alguien va a decir ¿Y qué libro es ese? Quiero tomarte la foto M Porque muchos Sofonías ¿Cuántos tienen la Biblia? ¿Ya se inventó otro? ¿Ya le pusieron otro? ¿Le agregaron el de los católicos? Hay tanta gente tan ignorante Que como no agarra la palabra Ni los libros de la Biblia Se lo sabe Se los pregunto ahorita Voy a agarrar dos o tres desprevenidos En verdad Me dieron la cabeza Como las tortugas Casi que se hace Para que no me pregunten El libro de sofonías Dice hermano Que nuestro Dios Escúchalo Es un Dios ¡Alegre! ¡Alegre! Ah no, pero en la casa Un día ahora Felicia mi Señor No, ni más, sí Tú en la casa Y se gozan Pero vienen a la casa de Dios Bueno, así lo dicen Señor, dame fuerzas Para soportar esto Dame fuerzas Una vez me invitó Un amigo mío Que se llama Daniel Se pidió rutia No voy a decir a dónde Me invitó a precar a su iglesia Entonces yo iba a dar un sermón Cuando uno va de Para otro lado No puede brincar Como aquí en la casa Allá sí te golpean Le iba a un sermón así Pero hermano Antes de darme el lugar Toma el lugar ¿A quién vinieron a adorar serpientes? ¿A quién vinieron a adorar serpientes? Porque hay mucha gente Porque hay mucha gente que dice Yo voy a la iglesia Y no salgo edificado Porque tu espíritu No está fin con el Espíritu Santo Por eso no te edificas Segundo propósito El gozo El segundo Es para la salvación Vamos al verso número 11 2, 11 Que os ha nacido hoy En la ciudad de David Un salvador Si ese niño no nace del pesebre Usted no tiene salvación Aunque hoy en día Ah lo voy a decir Hay gente que ya ni la salvación valora Hay gente que dice Cuando usted Debe de saber Que la bendición de Cristo Está más cerca cada día Y lo único que te va a valer Para entrar allá Es tu salvación ¿Trae visa de salvación? No Mi pastor no me la dio Es que esa no la expide el pastor No la da el pastor Esa la entrega a Jesús Mediante un arrepentimiento Mediante el bautismo En el nombre de Jesucristo Usted no trae salvación No puede entrar aquí Quiero agua No, pero es que yo conozco a Juan Camaté Y hay quienes van a sacar Hasta la salvación de Juan Camaté Pero Ojo Ahí está el láser Que no deja pasar nada Es falso Es falso No creen la salvación No creen el hijo que mandaste Jesús No creen el hijo que fue a llevar salvación Está pitando aquí la cosa Ahí se va a escuchar una voz que se oiga Apartados de mí Hacedores de maldad Al fuego eterno Así se va a escuchar No te sorprende La venida de él fue para el gozo Para la salvación ¿Cuántos de aquí son salvos? Una de las palabras que define Voy a enfocarme en esta La palabra salvación Es Que Significa es La liberación La palabra salvación No significa ser la liberación ¿Sabe usted hermano? Voy a decirle algo Le voy a decir el título de un libro El que lo pueda que lo compre Y el que no No lo compre Pero el título El título de sí Encierra un gran mensaje La liberación Es el pan de los hijos ¿Por qué le digo esto? Porque nadie es libre Si no conoce la verdad Hay quienes la juegan De ser libres Hay quienes Apantayan Queriendo ser libres Él vino a morir Para que tengamos libertad Mediante la salvación ¿Qué triste es hermano? Dígame ¿Cuántos tienen una pareja? ¿Esposo o esposa? Que aquí en la iglesia Amén Mirando a la casa Se le mete el diablo Nadie va a decir Porque está el esposo ¿En los jóvenes Cuántos tienen un papazo Mamás Que aquí en la iglesia Oh Al vivo la sienta La más cara ¿Qué le juega? Oh sí Pero llegando a la casa Parece búfalo Nunca hermana Cuando ¿Quién tiene esposos En la casa? Esos que se ponen Y luego está Nadie lo toque Yo una vez Estaba joven Y quise hacer eso Para apantallar a mi mamá No, no, en serio Yo lo quise hacer Tenía unos 13 años Me regañaron No sé qué pasó Y me echaron la pulpa Y empecé Y empecé A torcer los ojos Así como dije La voy a pegar La voy a pegar Y empecé así como Con un tremendo En un palazo Del escobo En la espalda Se le quitan a uno Las gallitas Se va a hacer Cristo nos trajo salvación Diga Gracias Señor Por tu salvación Dígale Gracias, gracias, gracias Voy a decirle esto Y apréndaselo Jesús te salva De algo Te salva Para algo Y por algo Ya me entendió Repítalo conmigo Jesús te salva De algo Para algo Y por algo ¿Cuánta gente Conoces tú Que no tiene salvación? Mucha Y la pregunta es ¿Por qué tienes salvación tú? Por su misericordia Por su amor Alguien puede Cerrar sus ojos Y decirle Gracias Señor Por lo que menos Agradecemos a veces Es por la salvación ¿Cuánto puedes decirle Gracias Señor Por tu salvación? Dios vino a salvarte Con un propósito Quiero terminar Con el tercer propósito De la bendita Y el nacimiento De Jesús Y el tercer propósito Es muy sencillo Es la reconciliación Algo se quebró En la relación Entre hijos y padres Y la única forma Era mandar un mediador Pero no podía mandar A un mediador Que naciera de carne Ya me ha pasado Ya me ha pasado Los profetas Tenía que mandar Alguien que naciera Del espíritu Yo quiero Hablarme de mi corazón Un momento En cualquier parte Del mundo En este momento Hay conflictos Si tú prendes la noticia Vas a darte cuenta Que en ranchos En las sierras En pueblitos fulanos Mataron al alcalde O el alcalde Mandó matar a estos La policía Contra estos Se pelearon Por unas tierras A machetazos Si te vas A las grandes ciudades Vas a encontrar Robos Drogadicción Prostitución De todo En cualquier parte Del mundo Existe Conflicto Y voy a decir Que cuando Cristo Vino No era la excepción De hoy Vino porque Algo Necesitaba Reconciliarse Mandó A su único Hijo Para que por medio De él Encontrábamos Salvación Y la reconciliación Muchos no valoramos El ministerio Porque Pablo Lo relata Como un ministerio De la reconciliación Que debe de estar De hecho Todos nosotros Y parece Que hacernos Cada vez Más Pleitistas Nos hace felices No Este desgraciado Me lo va a pagar No Esta desgraciada Yo eso No lo perdono No yo no voy a perdonar Nunca eso Voy a decirte algo Tu ministerio Tu vida Tu ser Va a estar Incompleto Siempre Siempre Que tengas algo Contra alguien Va a estar Incompleto Siempre Que digas Es que él me hizo Por eso Cristo Dijo Si él te hizo Ve tú Oh no Pero es que yo Tengo un orgullo Mexicano Pero de aquellas Que venga Él Cristo Vinos Nace De un Peserre Para que usted Y yo Tengamos Reconciliación Ahí nace La reconciliación No se Armaban unos Con otros Cualquiera Se entregaba Sus pasiones Cualquiera Vendía a su Hija Cualquiera Vendía a su Hijo Como esclavo Hoy nosotros Le damos Todos Nuestros hijos Y están Enrolidos ¿Qué será Si hubieran Vivido Aquellos tiempos Donde los vendían A los hijos Como esclavos Tengo una deuda Llévate Llévate al chato Te lo regalo Y ahí Y ahí acordamos La deuda Ahora el chato Para fijar piedras Esclavo toda la vida Y el Padre Infeliz Por eso Vino Cristo Para activar La reconciliación Por eso Nació Y te lo voy a Demostrar Ven conmigo Al verso 14 Gloria en las alturas Gloria a Dios En las alturas Y en la tierra Paz Buena voluntad Para con los Hombres La próxima vez Que alguien te diga No prediques No hables Del nacimiento De Jesús Dile La sangre De Cristo Te reprenda Porque por ese Nacimiento Tengo gozo Salmación Y reconciliación Con Dios Por ese Nacimiento Termino con esto El gozo La salvación Y la reconciliación Trabajan Juntos Digan conmigo Juntos No separamos Para donde Nos hacemos Como que Cristo Desde que nació Dijo Les voy a poner Una llave Maestra Y un candado A ver para donde Se hace La guerra Porque yo traigo Gozo Yo traigo Salvación Oh soy salvo Por la gracia Dios sacaba Pero no tengo Reconciliación No puedo ver Al que me ha hecho Daño No puedo Perdonar A mi madre A mi padre A mis hermanos A mis tíos A mis abuelos A mis tatarabuelos Entonces De que Presumes De que salvación Presumes De que gozo Presumes Hay otros Que están bien En paz Con todos Si yo estoy En paz Con todos Pero no tienen Gozo Tengo mi salvación Estoy en paz Con todos Pero cuando Los ves Hermanos Te miran Como queriendo Te matar Hermano Vamos a alabar A Dios No Yo lo hago En un privado En el seguro En el cielo Le van a poner Su cuartito Privado A todos Los alabadores Privados Por favor Pásenme Aquella sección Y empieza La alabanza Y allí Un cuartito Créame Que no va a ser Así En el cielo No hay privacidad Hay otros Que presumen Si yo tengo Mucho gozo Oh man Estoy en paz Con todos Pero han perdido Su salvación Las cosas Del mundo Lo jalaron Se van a la computadora Esta noche Aquí hay una Hay una persona Que mira pornografía Bien fuerte En la computadora El Espíritu Santo Me dijo Bien fuerte Y alaba a Dios Y es más Para que sepas Que tú eres Te lo voy a decir Ya no te satisface La gratis Ahora hasta pagas Has pagado Hasta con tarjeta Porque hay pornografía Pero ya no te Satisfacen Quieres Más Esta noche Dios dice Estás perdiendo Tu salvación Aunque seas Gozoso Y aunque estés En paz Con todos No tienes Paz con Dios Hago un llamado A lo mejor No acabamos Como otras veces Pero si quiero Hacer un llamado A este altar A todos nosotros Que de alguna O otra manera Hemos ignorado Por que Cristo Vino y nació Yo le acabo de decir Tres motivos Por que Vino y nació A veces Mire voy a decirlo Bueno Nuestra doctrina Es Tan Es peor Que el Crazy Blue Se pega Se pega Se pega Y ni con agua caliente Nuestra doctrina Es como la quejada De un pepobo Hace mucho tiempo Un vecino Presumía mucho Su mugroso perro Iba pasando Otro joven Y llevaba Su perro También ahí Y yo estaba Viendo por la ventana Y los dos perros Empezaron a pelear En el vecino Era un pepobo De esos buenos Y así Muchos hermanos Así se quieren Hasta le hacen los brazos Pero traen faja Como el hermano Cuando llegan a la casa Salen las barritas Y en la persona Que iba pasando Le decía al vecino Mío Quítaselo Quítaselo Que el otro se miraba Y mi vecino decía No me puedo meter Estoy diciendo Mi perro es tremendo Va a matar Porque ya ahorita El perro me va a desconocer Y el muchacho El otro Lo miraba así Empezó el perro De mi vecino A tirarle mordidas Al otro perro Aquí Pero no lo lograba Agarrar En eso El otro perro Si logró Agarrar A mi vecino De aquí Y empezó A salir a mirar Y me gritaba Mi vecino Güerito Pásame un bath Y el otro Que iba caminando Dice No Nos puede desconocer Sale mi madre Con un agua caliente Según ella Orita No hermano Les sirvió el refrigerio Las enseñanzas Lo que no sabían Hermano Que el perro No es que no quiera soltar Es que su quijada Se trabó El perro Está con El perro sabe Y entonces Él quiere soltar Pero su quijada Está trabada Está como los que Luchan mucho Con el enemigo En las noches Están dormidos Y de repente Nomás los ojitos Les bailan Pero ya no se pueden mover Y están ahí En la mente están Mi pastor Me falta nada El lugar Con ganas De que el gordo O la gorda Que está rompiendo A un lado Le pegara Oh Verdad que si Es una de las estrategias Del diablo Siempre la ha usado Y la va a seguir usando Levanta la mano ¿A quién le ha pasado eso? Verdad que si Estás así Y dices Que va a romper El enemigo El enemigo Yo le voy a dar la clave Yo la aprendí hace mucho tiempo No es el salmo 23 Ni el 103 Es decir La sangre de Cristo Te reprenda Satanás La sangre de Cristo Tiene más poder Que cualquier cosa En el mundo Lo que nos enseñaron Es como un perro Agarrando Así de No lo puedo soltar Es que me enseñaron Que el nacimiento De Jesús Era malo ¿Y qué hacemos Con Lucas capítulo 2? Pásenlo por alto Pastor No quise hablar Esta tarde Acerca de las manifestaciones Ok Hablando de las manifestaciones De las expresiones Y me decís Wow Lo único que le traje Con una palabra ¿Por qué? Vino a nacer Jesús Para darte gozo Salvación Y reconciliación Pero yo siento En mi corazón Que esta noche Hay gente que necesita Salvación Gozo Y reconciliación Pero si pasas Vas a quedar en vergüenza Porque se necesita Un montón de valor Para decir Yo necesito gozo A ver Piénsela Cerremos nosotros Y pensamos Necesito gozo Salvación O reconciliación Hoy estamos Tres por uno En la oferta Hoy hay una oferta Para usted Tres por uno No hay nada más triste Que ver a un cristiano triste No hay nada más triste Que ver a un cristiano Peleado No hay nada más triste Que ver a un cristiano Medio salvo Habrá alguien que viste Puesto en sus rodillas Y diga Yo quiero reconciliarme Con Dios Hoy Necesito más gozo Más salvación Hoy ¿Por qué no le hablas Al hermano A la visita que trajiste? Al que no conoce De Dios No lo dejes ahí A lo mejor Él necesita Reconciliarse con Dios Él necesita salvación Yo quiero que estemos De pie Un muy distante Háblale a la visita Que trajiste Te invito a ir acá Nadie padece De ese mal De salvación Y gozo Amén Qué bueno Acérquense Acérquense Es más Vamos a hacer No voy a poner manos Para que Pasa noticia Para que ahora Nadie va a ponerle las manos Pero de todas Van a sentir Un hermano Pero esa va a ser Ahora yo quiero Invitarle a todos Que vengamos aquí también Y le digamos Gracias Por ese niño Que nació en ese peceo Todos, todos Que no se quede Nadie El altar está bien grande Que no se quede Nadie Tráigaselos Ya que nos tráigan A todos Dios Ha benedit Por eso No tengo nada más Que nada más es un momento precioso para pedir el gozo la reconciliación o la salvación vamos a orar en el nombre de Jesús toma mi vida en tus manos y haz de mi lo que tú quieras póname aquí el sol póname en tus brazos Cristo toma mi vida en tus manos y haz de mi lo que pudiera póname en tus manos póname en tus manos y haz de mi lo que tú quieras póname en tus manos y haz de mi lo que tú quieras póname en tus manos y haz de mi lo que tú quieras un gozo sin igual un gozo sin igual en la vida de quien no tiene gozo un gozo sin igual una alegría una felicidad una paz y haz de mi lo que tú quieras 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 amén voy a invitar que estén de pie todo lo que está en el altar yo quiero que estén de pie los de aquí de la casa vamos a buscar a alguien para ministrarle a Jesús chau busque a alguien ministrarle a Dios nomás está mirándome busque a alguien y ministrarle